Hola bonita y algunos bonitos, vamos a hacer una fiesta muy bonita para que guardes las cosas que se te ocurran las pulseras, los collares, las cosas de la costura, lo que tú veas el kit lo vas a tener en mi tienda online analeal.com y ahora comenzamos con el tutorial aquí tiene el patrón, lo tiene en la descripción del vídeo, lo tiene en el grupo de facebook de retos de power cuando ya lo tengas, pues lo imprime a tamaño real para que te salga exactamente como este pero lo imprime en una cartulina, en una cartulina A4 y así ya lo recorta y tiene tu patrón aquí lo tenemos vamos a necesitar una tela exterior que con 12 centímetros tienes de sobra una tela interior y luego vamos a necesitar de esta misma tela interior más para la asa y para el bies y también vamos a necesitar entre tela termoadesiva de la dura para que se quede la cesta tiesecilla bueno, pues aquí por la parte de atrás vamos a empezar a dibujar el patrón vamos a dibujar este patrón dos veces aquí lo hemos dibujado dos veces, lo dibujamos dos veces también aquí en en la tela interior ya tenemos dibujado esto aquí y ahora lo vamos a dibujar también en la entretela lo voy a dibujar por la parte que no tiene pegamento para que sea más fácil de dibujar ahora vamos a recortarlo todo por la misma línea no le vamos a dejar margen, lo vamos a recortar todo por la misma línea ya he recortado las dos exteriores las dos interiores ya sabes que por la misma línea y la entretela por la entretela le vamos a dibujar un centímetro por aquí y por aquí con esta regla es muy cómodo porque así no te tuerces porque tiene aquí donde están los números es donde es el centímetro y con esto hacemos igual esto lo vamos a recortar esta parte de aquí le vamos a quitar este pedacito ya tenemos todo preparado pues ahora vamos a pegar en las telas exteriores pues ahora coloco la tela del revés pegamento contra tela y lo coloco muy bien dejándole ese centímetro que hemos dicho y ahora sí lo vamos a planchar y la otra parte también una vez que tenemos la tela así pegada vamos a colocarlo del revés y le voy a pegar la parte de atrás mejor lo coloco así encima de un papel para que no se vaya a manchar la tabla espera que se seque un poco ahí y ahora ya le coloco esta y hago lo mismo con la otra ya tengo las dos ya puedo quitar esto ya que tenemos estas dos piezas preparadas pues vamos a cortar de la misma tela que esta vamos a cortar a 45 grados porque vamos a hacer un bies entonces el 45 lo tiene aquí y ves que pone aquí 45 pues esa línea de 45 es la que pone al filo de abajo ves y desde aquí ya dibujamos por la tela lo más recta posible o coge el cuter y lo corta directamente si tienes cuter pues simplemente cortarlo que no tienes cuter pues entonces haces lo que te estoy haciendo yo que hacemos esta línea la vamos a prolongar que esta línea está a 45 grados respecto a esta la prolongamos y ahora vamos a cortar con una anchura de 5 centímetros entonces simplemente colocamos la línea que pone 5 la colocamos sobre esa línea y ya tendríamos aquí una anchura de 5 centímetros y ya simplemente prolongarla por aquí abajo y por aquí arriba vale pues vamos a recortar esta tira a ver si con esta tenemos si no pues cortamos otra más nos vamos a cortar otra más porque con eso no voy a tener suficiente pues volvemos a poner aquí 5 centímetros respecto a la anterior vale pues vamos a recortar esto vale vamos a cortar estas dos líneas al final he cortado tres tiras porque luego voy a necesitar para otras partes y vamos a colocarlo mira en la parte circular pues lo vamos a colocar así mira este extremo lo vamos a colocar así y lo vamos a ir cosiendo como el 10 está elástico al haberlo cortado a 45 grados pues este giro no nos cuesta trabajo nosotros lo colocamos así aquí le podemos ir poniendo alfileres para que la parte circular pues vaya quedando bien vamos haciendo así le podemos poner alfileres o directamente en la máquina según va avanzando pues tú lo vas colocando con tu mano pues ya lo tenemos preparado entonces vamos a ir cosiendo por aquí y eso mismo vamos a preparar este ya tenemos las dos partes para coser ya he cosido esto mira lo he cosido a una distancia de un centímetro un poquito menos y ahora ya le damos la vuelta por aquí así ¿ven? para que se quede así de bonito y lo vamos le metemos esto así para adentro y para acá aquí le podemos poner un alfiler o una pinza que tape la costura que tape justamente la costura de antes voy a ponerle aquí unas pinzas para que se sujete mejor incluso es que lo voy a lo voy a planchar ¿sabes? lo voy a planchar mejor para que se quede más pegadito vamos a hacer con este lo mismo mejor lo planchamos vale por allá lo que vamos a hacer va a ser coserlo lo vamos a coser o por el propio filito por aquí abajo o por aquí encima por donde te sea más cómodo como esta parte de aquí es más ancha pues la va a pillar seguro ya está cosido este filito por aquí ¿ves? y se queda por aquí y ya lo agarra ahora vamos a quitarle los hilos y vamos a cortar este sobrante de aquí hacemos así los hilos y este de aquí también ahora colocamos una de las piezas y le vamos a marcar desde la esquinilla dos centímetros para arriba y dos centímetros para la derecha y dos centímetros para la izquierda desde aquí de la esquina marcamos yo lo utilizo con el lápiz porque como la tela es oscurilla para verlo bien dos por aquí y dos por aquí ¿vale? y lo que voy a hacer es que esta tela de aquí la voy a colocar justo en esta marca del número dos de los dos centímetros y alineado con esto así vamos a colocarlo aquí con alfileres con pinzas porque lo que vamos a hacer ahora es coser por aquí encima para que esto se quede sujeto que no quieres que se vea el pespunte por aquí pues entonces lo cose con punto escondido pero yo lo voy a coser voy a intentar coserlo de la siguiente manera yo voy a intentar coserlo coincidiendo con la línea esta pero voy a llegar hasta aquí solamente hasta aquí ¿vale? porque esto se tiene que quedar así pegadito bueno vamos a hacer eso a ver si se quedan las dos piezas juntas ya he cosido por aquí esta parte queda un poquillo levantada ¿ves? y esta está todavía levantada pero eso no te preocupes que luego se junta ahora vamos a marcar por aquí una línea para saber por dónde vamos a coser cuando estemos colocando la base vamos a marcar aquí un centímetro aproximadamente ya tenemos colocada esta parte y ahora vamos a colocar la otra como esta monta ahora es esta la que va a montar aquí esta es la que se va a poner aquí encima ¿vale? porque si la metes aquí debajo pues estaría muy raro estaría una parte dentro toda y otra por fuera pues mejor así teníamos aquí otra marca hecha hicimos aquí una marca y aquí hice yo otra marca pues esa marca la hace coincidir con esto o sea que era desde la esquina habíamos marcado dos centímetros dos centímetros pues aquí aquí es donde tenemos que que colocarle una pinza o un alfiler o lo que quiera ¿ven? desde la esquina eran dos centímetros desde la esquina dos centímetros pues ahí es donde coloco esto así y entonces estaría esta por aquí y esta por aquí ¿ven? vale ya está cosido esta parte y esta parte y ahora la parte de aquí abajo le vamos a dar unos piquitos para poderlo coser con facilidad no te pases de la línea si le damos la vuelta a esto vemos aquí la línea que habíamos dibujado ¿no? pues de esa no te puedes pasar tú vas haciendo piquitos pero sin llegar a la línea ¿vale? vale recorta el patrón circular que lo vamos a utilizar que lo vamos a utilizar ahora pues para cortar las tres telas vamos las dos telas y la entretela la tela exterior la tela interior y la entretela con el circulito que teníamos en el patrón vamos a dibujar dejándole un margen de costura ¿vale? entonces le dejamos su margen de costura luego ya lo podemos ajustar un poco más pero le vamos a dejar un margen de costura de aproximadamente un centímetro cuando tengamos cuando tengamos ya este círculo así más o menos que está el dibujo del patrón más su margen pues lo vamos a colocar lo vamos a pegar a la entretela para eso le pongo aquí un arfiler para que no se mueva y lo recorto vamos a planchar esto el pegamento está aquí para pegar esta pieza de aquí esta no está pegada esta por aquí no se puede pegar ahora le echaré pegamento ahora voy a pegar esta con esta ahora le voy a echar pegamento aquí bueno pues ya tenemos esta pieza bueno pues vamos a colocarle la base lo he puesto del revés le vamos a colocar la base así así primero le coloco pinzas para situarlo bueno yo lo voy a irbanar creo que me quedo más tranquila irbanándolo porque si no todo esto con la máquina me cuesta más trabajo así que lo voy a irbanar ya tú lo que tú veas la cosa es coserlo a máquina intentando coserlo por la línea que marcamos ¿ves? lo he irbanado así porque es más cómodo ahora coserlo lo voy a coser con esta postura yo lo voy a meter así en la máquina de coser y así como de pie ¿ves? y voy a echar esto todo lo que pueda para allá entonces yo hago por tiquitiquitín paro tiquitiquitín paro y así ¿vale? intento coser por la línea pero más o menos que tampoco cuando acabemos de hacer eso le tenemos que poner aquí el bies ¿vale? tendremos que volver a coser por el mismo sitio pero ahora mismo vamos a hacer esa parte ya hemos cosido esto y ahora le vamos a colocar el bies para colocarle el bies la parte esta la vamos a poner recta así empezamos colocando el bies vamos a colocar esto así y vamos a empezar a coserlo así la máquina lo colocamos aquí y vamos cosiendo por aquí colocamos esto pin, 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 pin hasta que lleguemos al final ¿vale? y cuando lleguemos al final le vamos a dejar un poquito más y cortamos mira estoy poniéndole el bies y quería decirte una cosa antes de acabarlo lo he cosido alrededor pero he parado para decirte una cosa mira esta primera tela que puse le he dejado esta parte suelta para doblarla así ¿vale? y ahora esta la voy a seguir cosiendo hasta llegar aquí bueno si sobra no pasa nada le voy a cortar para estar más cómoda entonces lo que hago es voy a doblar esta aquí y esta la voy a coser aquí solapada así para que ahora cuando le demos la vuelta se vea esto así bien ¿vale? bueno pues ya está vamos a coser esta parte que nos falta ya he cosido por aquí y ahora vamos a colocar el bies lo vamos a colocar aquí haciendo así ¿vale? esta parte a lo mejor la más complicadilla porque tiene el doble pero la cosa es que lo colocamos aquí y le vamos poniendo pinzas lo doblamos y tapamos todo lo anterior y tapamos la costura ahora ya que lo tenemos así colocado pues lo vamos a coser en todo el contorno colocándolo así en la máquina de coser o también lo podemos hacer a mano con punto escondido lo que te sea más cómodo ya lo he cosido lo he cosido con punto escondido y ahora ya le vamos a dar la vuelta y le vamos a hacer el asa lo abre y el bies el bies se lo echa así para la pared así ahora ya lo plancharemos cuando ya esté hecho lo planchamos vale ahora nos vamos a poner con el asa he cortado un pedazo de tela recto este no va al bies este va recto de 25 por 7 centímetros y una entretela termoadesiva de 23 por 5 centímetros esta va por un centímetro menos que la tela la centro así y ahora la vamos a pegar una vez que ya está pegada pues vamos a colocar esto para adentro vamos a colocar esto para adentro y esto y esto vale venga esto así para adentro lo voy a dejar así preparado para coserlo esta parte de aquí como no quiero que se me vea así feilla la meto un poquito para adentro ¿ves? así lo vamos a coser por aquí por aquí por aquí por aquí y por aquí con una puntada grande ya hemos cosido esto y ahora la vamos a colocar aquí la colocamos aquí por dentro y vamos a coser lo vamos a sujetar con las pinzas al final he cosido la asa a mano se la he cosido por aquí con punto escondido y luego le he dado la vuelta y por aquí por la parte de debajo se lo he cosido también pues ya está ya hemos acabado espero que te guste y que ya sabes que los patrones los tienes en el grupo de Facebook de Retos de Power y nos vemos en el próximo vídeo